Soy un delincuente y tú eres una dama Y el puto que te toque le van a llover balas Aquí estaré contigo pa' que no te pase nada Como tú estás conmigo en las buenas y en las malas Porque yo soy un delincuente pero sé cómo cuidarte Y el puto que a ti te toque lo mando a chingar su madre Nomás pa' que esté enterado y se fije dónde se mete Porque aquí nomás nosotros has pa' un lado a la gente Pide lo que quieras yo te lo doy, tú ya te has robado mi corazón Quisiera llevarte a mi cuarto envuelto sin sabana haciendo el amor Tú sabes cómo enloquecerme, yo siempre te llevo en mi mente Y cada día que nos pasa pues es otro día que nos hace fuerte Eres mi amor eterno y nunca te voy a dejar Porque desde que te conozco sé que eres mi otra mitad Del tiempo que pasó a tu lado se me hace tan divertido Eres tú la mera buena, la dueña de este bandido No necesito de feria para disfrutar la vida Si ya te tengo conmigo la que me alegra mis días Y es la vida más chingona que quiero seguir viviendo Yo contigo, tú conmigo, nos estamos entendiendo Sé que soy un delincuente y tú eres una dama Y el puto que te toque le van a llover balas Aquí estaré contigo pa' que no te pase nada Como tú estás conmigo en las buenas y en las malas Sé que soy un delincuente y tú eres una dama Y el puto que te toque le van a llover balas Aquí estaré contigo pa' que no te pase nada Como tú estás conmigo en las buenas y en las malas No la agradezco a mi flaquita que te puso en mi camino No es coincidencia, este es el mérito destino Toma mi mano y camina junto conmigo pues contigo A Chile estoy bien bendecido Sé que te he dejado sola pero es por mi trabajo Tú sabes qué rollo, sabes muy bien en lo que ando Pues me ha gustado lo bueno ni cómo decir que no Tú eres parte de ella, ¿a poco sí, a poco no? Yo sé que no soy eterno pero mientras tenga vida Te voy a seguir cuidando, amorzote de mi vida Y si me muero tú no te alejes de mí Porque vivo muerto, voy a cuidar yo de ti Soy un delincuente y tú eres una dama Y el puto que te toque le van a llover balas Aquí estaré contigo pa' que no te pase nada Como tú estás conmigo en las buenas y en las malas Soy un delincuente y tú eres una dama Y el puto que te toque le van a llover balas No te v carryme' delincuente y tú te toque le van a llover balas